Oh, despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Cuermo en las paredes de tu laberinto Y hacerle en tu cuerpo todo un manuscrito Si te pido un beso We can be together baby As long as the sky is all blue You act so innocent now But you lied so soon When I met you in the summer Singapore, how you feeling? B problèmes Yeah, said that no Why? B설o Bios B és Bias 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 I'm Ma Bias ¡Suscríbete!